Hola amigos, nuestro hogar es el lugar donde nos sentimos más seguros. Esto se debe a que es allí donde pasamos la mayor parte del tiempo. Las paredes que nos rodean no son familiares y conocemos a fondo cada centímetro de nuestro hogar, o eso creemos. Y sin embargo, algunas personas han encontrado en sus hogares sorpresas muy inesperadas. Hoy hablaremos de gente común y corriente como tú. Ellos también pensaban ingenuamente que su casa era un lugar seguro y bien estudiado, pero estaban muy equivocados. Aquí tenemos los descubrimientos más asombrosos y horribles hechos en diferentes hogares en los últimos años. ¡Atención a la pantalla! Nuestra primera historia tuvo lugar en 2013, en el estado norteamericano de Ohio. Todo comenzó cuando un estudiante que alquilaba una casa con sus amigos se encontró con un extraño en la puerta. El desconocido sonrió torpemente y dijo que se preguntaba cuándo conocería a los nuevos residentes de la casa. Brett Mugling, ese era el nombre de nuestro estudiante, preguntó al extraño dónde vivía, pero la respuesta no fue clara. El chico olvidó el asunto por varios meses, pero finalmente, los estudiantes de la casa, en la que vivían 14 personas, descubrieron una puerta cerrada con llave en el sótano. No le habían prestado atención, pensando que era solo un armario. Sin embargo, se escuchaban ruidos extraños detrás de la puerta. La abrieron y cuál no sería su sorpresa al descubrir otro dormitorio. Claramente alguien vivía en la habitación. En su interior encontraron una foto de la persona que Brett había encontrado en la puerta unos meses antes. Finalmente, todo se había aclarado. Los residentes de la casa habían notado desde tiempo atrás cosas extrañas en el lugar donde vivían. Bromeaban diciendo que las habitaciones eran recorridas por un fantasma que daba portazos. Abría los armarios de la cocina y el horno. Durante todo este tiempo, nadie se dio cuenta de que había otra persona en la casa. El vecino salía de la habitación cuando nadie lo veía y usaba el baño y la cocina. Sin embargo, los residentes de la casa confesaron que el desconocido nunca tomó la comida de los demás del refrigerador. Naturalmente, muy pronto el vecino fue desalojado de la casa. Más tarde se supo que había recibido las llaves de su prima, que había vivido antes allí. Cuando en 2011 Ben y Amber Sessions compraron esta casa por 178.5 mil dólares, estaban seguros de que era el lugar de sus sueños. Sin embargo, la pareja no prestó atención al hecho de que el precio era demasiado bajo para una casa de cinco dormitorios situada en una zona de lujo de unos 8 mil metros cuadrados. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta de que por un bajo precio habían comprado una casa del terror. No en vano en la zona, la propiedad es conocida como la casa de las serpientes. Pero si crees que la pareja encontró a estas criaturas arrastrándose solo un par de veces, estás equivocado. Ellos encontraban serpientes en la calle y en la casa todos los días. En un día Ben Sessions batió su propio récord al descubrir 42 criaturas que venían a interrumpir la tranquilidad de la pareja. Finalmente, ellos comenzaron a pensar que incluso el agua del grifo sabía escamas de serpiente. Resultó que la casa era un lugar perfecto para la comodidad de las serpientes. Estos animales viajaban de todas partes hasta ahí para sobrevivir al frío invierno y al otoño. Es lógico que la familia se despidiera de la casa de sus sueños en tres meses. Bueno, ¿qué más podemos decir? Buena suerte a los próximos propietarios. Las personas que se impresionan fácilmente deberían alejarse un poco de la pantalla, porque no le desearíamos a nadie realizar el mismo hallazgo que hizo este tipo en su casa. Este hombre de Indonesia subió una foto y un video corto con la frase, acabo de encontrar esta mariposa. Los usuarios de internet reconocieron a una polilla macho llamada Creatonotos Ganges, y aunque la criatura es absolutamente inofensiva, no nos gustaría encontrar una en casa. A veces realizar un hallazgo terrible puede de una manera extraña ser beneficioso. Esto es exactamente lo que sucedió en nuestra siguiente historia. Un día, un empleado de una empresa de servicios, entró en el sótano de su cliente y encontró allí un gato desafortunado. Apenas podía moverse y vivía en una terrible agonía. Eso es porque estaba enredado en dos kilogramos de su propio pelo. Resultó que el anciano dueño de la casa no tenía buena salud mental. Nadie sospechaba que tenía un gato en la casa. Nadie habría ayudado al pobre felino si el sótano no hubiera empezado a gotear de repente. Afortunadamente, el trabajador se sorprendió tanto al ver al animal, que llamó al servicio en contra del abuso de animales. El gato fue sacado del sótano, se le cortó el pelo, fue bañado y alimentado, recibió un nuevo nombre, Sinbad, consiguió un nuevo dueño y finalmente se las arregló para olvidar el pasado como un sueño terrible. Mira qué guapo es en realidad. Remodelaciones Esta palabra causa una variedad de emociones en las personas. Alguien dirá que la reparación de la casa es el peor momento en la vida de cualquier persona. Otros creen que es un evento alegre que muchos esperan durante varios años. De cualquier modo, el protagonista de nuestro video de hoy ni siquiera sospechaba cómo terminaría la remodelación de su casa. Este hombre que vivía en Capadocia solo quería ampliar su casa para que todos los miembros de su familia pudieran vivir cómodamente. Decidió empezar por el sótano. El dueño de la casa examinó las paredes para encontrar puntos débiles en la piedra. Rápidamente encontró un lugar problemático y al sacar el pedazo de piedra de la pared, descubrió un misterioso agujero redondo. El hombre veía el misterioso agujero por primera vez en su vida. El agente inmobiliario que le vendió la casa no mencionó ninguna habitación o canalización oculta. El hallazgo era tentador y al final, el propietario no pudo resistir el deseo de examinarlo. Imagina su sorpresa cuando descubrió toda una red de pasadizos subterráneos y túneles bajo la casa. El hallazgo tenía valor histórico y arqueológico. Era evidente que la misteriosa estructura podía arrojar luz sobre las preguntas que los científicos se habían estado haciendo durante las últimas décadas. El hombre no podía creer que él y su familia habían estado viviendo en la casa todo el tiempo, sin siquiera saber qué secretos guardaba. Los pasillos comunicaban diferentes puertas y había habitaciones escondidas detrás de ellas. Eran espacios grandes y pequeños, y algunos llevaban a otro piso. En un momento dado, el hombre se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Era muy peligroso explorar el interminable laberinto por su cuenta. Entonces regresó y llamó a la Autoridad de Antigüedades de Turquía. El equipo de investigación y especialistas lograron explicar este sorprendente hallazgo. El hombre descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu. Las disputas sobre su origen siguen en pie, pero muchos científicos coinciden en que la ciudad fue construida entre los siglos 8 y 7 antes de Cristo. El descubrimiento fue hecho en 1963. Hoy en día, Derinkuyu es el mayor asentamiento de cuevas en Cappadocia y puede ser visitado por cualquier persona. Esta familia, que vive en el pueblo de Auburn, en el estado estadounidense de Pensilvania, solo quería hacer algunas reparaciones en una habitación. Cuando los trabajadores rompieron la pared con el martillo para poner el aislamiento en el interior, descubrieron que ya había algo en las paredes, pero nadie se podía imaginar lo que encontrarían. Docenas de esqueletos de animales fueron hallados dentro de la pared. Obviamente, los miembros de la familia estaban muy asustados. Todo este tiempo habían vivido en la casa y ni siquiera conocían los espeluznantes secretos que guardaban las paredes. La reparación se inició en 2012 y desde entonces los residentes de la casa han descubierto más y más huesos. Todos ellos están envueltos en periódicos que datan de los años 30 y 40 del siglo pasado. En total, se han encontrado más de 100 esqueletos. Algunos de ellos, junto con otros hallazgos, como paquetes de pimienta, fueron examinados. Se descubrió que los residentes de la casa descubrieron un ejemplo de magia powwow. La gente que lo practicaba llenaba las paredes de cosas extrañas, creyendo que esto les ayudaría a luchar contra las enfermedades. Pero esta información no fue de mucha ayuda para los nuevos residentes de la casa. Después de todo, ahora deberán remodelar todo el lugar. ¿Y quién sabe qué más pueden encontrar? Espeluznante. Los habitantes de esta casa en Nueva Jersey se habían enfrentado al problema de las abejas durante meses. Docenas de estos insectos fueron encontrados en la casa, pero nadie le prestó demasiada atención. Los residentes de la casa supusieron que había una colmena cerca. En ese momento, nadie sabía lo cerca que estaba. En un momento dado, los dueños de la casa no podían tolerar más la intromisión de los insectos y decidieron llamar a los especialistas. Ellos abrieron una pared de la casa y encontraron una enorme colmena con una reina y 30.000 obreras. También encontraron casi 20 kilogramos de miel. Pero, en este caso, nadie quería pensar en esta dulce comida. El apicultor que sacó a los animales de la pared, admitió que fue picado muchas veces ese día. Los residentes de la casa hicieron lo correcto al llamar a un especialista. Los insectos eran agresivos, por lo que esperar más podría haber tenido consecuencias graves y desagradables. Pero no te preocupes por las abejas. La mayoría de ellas no resultaron heridas. La colmena fue sacada y transportada a un lugar más apropiado. La gente que pasaba por delante de esta casa en la isla de Madagascar siempre supo que algo andaba mal debido al olor desagradable que había en la zona. Sin embargo, nadie se imaginaba el tipo de drama que se desarrollaba tras las gruesas paredes de la casa. En abril de 2018, la policía decidió inspeccionar el lugar después de que alguien se quejara del olor en el área. Imagínate su sorpresa cuando no vieron ningún mueble o residente dentro, sino que encontraron casi 10.000 tortugas raras. Los pobres animales estaban en condición crítica, sucios, nadando en sus propios desechos. Más tarde se descubrió que esta casa era una granja de tortugas. Los animales eran criados para el mercado negro. Los propietarios, un hombre y una mujer, fueron arrestados con presteza. Especialistas del centro de rescate vinieron a recoger a las pobres tortugas. Desafortunadamente, 574 criaturas no sobrevivieron a la mudanza a causa de las infecciones y la deshidratación prolongada. Sin embargo, la mayoría de los reptiles fueron salvados. Los voluntarios inspeccionaron y pesaron cada tortuga. Ahora, durante un par de años, vivirán en un centro de rehabilitación. Aumentarán de peso, serán tratadas y preparadas para ser liberadas en un ambiente familiar. Bueno, ya sabes lo que se puede esconder detrás de las paredes de tu casa o las casas de tus amigos. Revisa tus sótanos y áticos y los de tus vecinos. ¿Quién sabe? Tal vez encuentres algo asombroso. Eso es todo por hoy. ¡Hasta pronto!